Muy buenas noches queridos hermanos del 15, Dios les bendiga en esta noche. Saludar a la Casa Pastoral y a todos mis hermanos, desde el más anciano hasta el más pequeño. Y en esta tarde me ha dado esta hermosa oportunidad a mi Dios de poder entregar una palabra a todos mis hermanos y poder decir que el Señor nos ama. Y quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que en esta mañana Dios me entregaba que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 20 versículo 29 y dice la palabra del Señor Jesús le dijo, porque me has visto Tomás has creído. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Una hermosa palabra que nos habla en estos tiempos que estamos viviendo. Hay mucho pueblo de Dios que nos está creyendo al poder grande y maravilloso de nuestro Dios. Amada iglesia, sé que los tiempos no son fáciles, sé que estamos viviendo tiempos difíciles, que esta pandemia cada día crece más y la televisión nos alarma, pero tenemos que creer en nuestro Dios. Tomás dice la palabra del Señor que cuando los discípulos dijeron Jesús estuvo con nosotros, Tomás. Tomás dijo, no, no creo. Mientras no vea sus llagas, no vea sus heridas, mientras no coloque mi dedo en aquel costado no voy a creer. Amados, cuántos Tomás tal vez hoy día hay, pero quiero decirle en esta tarde que el Señor es con nosotros. Y dice la palabra del Señor, cuando Jesús aparece una vez más, llamó a Tomás y le dijo, Tomás, aquí estoy, mírame. Y Tomás ahí reconoció y se dio cuenta que realmente era Jesús. Él había estado con él, había compartido con Jesús. Tomás había visto los milagros maravillosos de Jesús. Y sin embargo, en un momento de crisis, en un momento de soledad, en un momento de angustia, Tomás dudó. Hoy día, creo que nosotros no podemos dudar. Hoy día es cuando más tenemos que creer. Ya hay una promesa maravillosa de Jesús y esa es la que quiero compartir con ustedes, amada iglesia. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, has creído. Más bien aventurado, aleluya, los que no han visto y han creído. Jamás, jamás he visto a Jesús. Jamás he tenido la hermosa oportunidad de verle cara a cara. Pero a través de la palabra he creído en Él. Aleluya. Y sé que Él vive y reina. Y sé que Él me va a bendecir. Y sé que Él me va a guardar en estos tiempos difíciles. Porque creo a este Dios maravilloso. Y es eso lo que quiero compartir hoy día. No sé por los momentos que usted está viviendo cuál es su angustia. Pero crea, amada iglesia, amado pueblo de Dios, crea en el Señor. Jesús es con nosotros. Él nos guardará. Él nos protegerá. Él nos bendecirá. No seamos como Tomás. Amados, Dios nos bendiga. Siento la presencia de Dios tremenda en este lugar. Porque creo que Dios es conmigo en estos momentos. Y sé que también es con ustedes a la distancia, en los hogares donde se encuentran. Quiero bendecir a mi iglesia. Quiero a través de esta palabra decirle que somos bienaventurados. Porque hemos creído, jamás hemos visto a Jesús. Pero hemos creído y seguiremos creyendo. Quiero orar. Agradecer a Dios por esta palabra. Decirles en esta hora que el Señor les bendiga. Señor, le doy gracias por esta hermosa palabra. Y le ruego, Señor, que usted aumente nuestra fe en estos momentos difíciles. En estos momentos que estamos viviendo. Señor, que su iglesia, que su pueblo pueda aumentar su fe. Pueda seguir creyendo, confiando. No permita que entre el espíritu de Tomás. Y empiece la duda. Empiece nuestros hermanos tal vez a dudar. Oh, Señor, ayúdanos a creer, a confiar. Usted levantará esta prueba. Usted nos bendecirá. Usted terminará esta plaga. Usted llegará un día, Señor, en que derramará una bendición especial. Y veremos su gloria. Porque hemos creído en su poder. Señor, guarda nuestra iglesia. Guarda nuestros ancianos. Guarda nuestras familias. Guarda nuestros hogares. Y muy especialmente, Señor, guarda nuestra fe. Que no pueda decaer en estos momentos. Toda la gloria y toda la onda sea para usted. Amados, que el Señor les bendiga. Y bendiciones para todos ustedes. Señor, tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor.